Bueno, vamos a continuar. Hace unos minutos estábamos en FIMA, era a las 7 de la tarde, hora en la que cierra sus puertas esta Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Y hemos visto cómo salían muchísimas personas andando. Y, Karol, lo que estamos viendo ya es el atasco que se forma a la salida. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, pues Blanca, todas las personas que veíamos salir de la Feria de Zaragoza, de FIMA, van con coche para subir hasta la Feria de Zaragoza. Entonces, claro, pues ya estás viendo la retención. Tenemos que decir que justamente para salir de la Feria sí que había un poquito de retención. A nosotros, a mi compañero y a mí, nos ha costado como unos 5 o 7 minutos. Tampoco es, bueno, ninguna locura. Se puede salir con cierta normalidad. Y ahora mismo estamos en la rotonda que hay justo donde plaza y aquí sí que se genera un poquito más de conflicto. Ya estamos viendo el atasco, puesto que aquí ya se juntan, bueno, pues la gente que sale del polígono, de las naves empresariales y que ya vienen por esta vía para coger la autovía a dirección Zaragoza. Tenemos que decir también, no sé si mi compañero Alberto puede dirigirse a la derecha para ver esas luces de un coche de policía. Y es que nos acaba de llegar, en estos momentos, la información de la Guardia Civil Blanca. A las 6 y 32 horas se producía un accidente de circulación múltiple por alcance de 5 vehículos en el punto kilométrico 314 de la Ronda Norte, dirección Barcelona. Se ha producido retención que se está regulando, dando que además por la única vía que podría desviarse de la circulación, ha caído un poste y entonces se encuentra cerrada. Tenemos que decir que tranquilidad porque no hay ningún herido y nosotros sí que es cierto que cuando salíamos de FIMA, bueno, pues veíamos esa retención que ya parecía que iba cogiendo, bueno, pues los coches ya podían circular con cierta normalidad. Lo que decimos, FIMA 2020, ya sabemos que se esperaban unos 240.000 visitantes, 240.000 personas en esta edición que iban a pasar durante estos días y que están pasando hasta el próximo sábado. Ya sabemos que a las 7 de la tarde es la hora en que cierran las puertas y, bueno, pues es normal que se genere este atasco a la entrada y a la salida a la hora de volver a la ciudad, a la capital. Nosotros, compañera, te tengo que decir que con tranquilidad, con prudencia se puede ir. Ya te digo que hemos estado como 6-7 minutos parados, no más. Así que, bueno, decirles a todos que merece la pena venir a FIMA porque no cuesta tanto entrar ni cuesta tanto salir, aunque sean estas horas.